Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Lisandro Bormioli. Gracias, señor Presidente. La verdad que asombrado cuando escuchamos a los dirigentes de la oposición que hasta hace poco tiempo fueron gobierno. Mire, señor Presidente, Cristina siempre dice que cuando asumió Néstor, el índice de pobreza superaba los votos que había sacado Néstor. Hay otros datos también que existían en esa época, señor Presidente. Del universo de adultos mayores, solo el 68% estaba jubilado y la jubilación mínima era de 51 dólares. Ya que hablaba la diputada anterior de que nosotros decimos de la inflación y 51 dólares, vamos a hablar en dólares, era la jubilación mínima. Ahí Néstor puso a reconstruir el país y entre esa reconstrucción estaba Sergio Massa, en el ANSES hicieron la moratoria previsional que hizo que se jubilaran más de 2.700.000 personas que no tenían posibilidad de acceder a una jubilación. Terminó el gobierno de Cristina con más del 90% del universo de sus adultos mayores jubilados, si eso no es justicia social, no sé cómo le quiere llamar a esta oposición que cuando fue gobierno le descontó el 13% con su actual Presidenta del partido que era la Ministra de Trabajo, 13% a los jubilados y a los empleados estatales. Hablan de las piedras que se tiraban acá y se olvidan que se fueron en helicóptero, dejando jóvenes y jóvenes argentinos y argentinas muertas en las calles del microcentro porteño. No se acuerdan de eso, cuando en realidad lo que dejaban era la vida de los argentinos en la calle mientras se escapaban del gobierno. Señor Presidente, en los años que gobernó Cristina, la jubilación en términos reales aumentó más del 26%. Yo vi cuando se jubilaban con Néstor, aquellos que nunca habían podido jubilarse y lloraban con la jubilación en la mano, no solamente porque iban a poner un plato de comida en su mesa, sino porque le iban a poder comprar a sus nietos un regalo para Navidad. Vi cuando con Cristina se aumentó las jubilaciones en términos reales y nuestros adultos mayores no solamente podían comprar un regalo de Navidad a sus nietos, sino también se podían ir de vacaciones a disfrutar de la montaña o de la sierra o del mar. Eso fue el gobierno de Néstor y Cristina. Y nos viene a hablar la oposición que cuando fue gobierno no solamente les redujo las jubilaciones en términos reales un 20% a nuestros jubilados y pensionados, sino que también les metió el tarifazo en el agua, en la luz, y los endeudó con esos préstamos, sus horarios. Por eso, señor Presidente, lo que vivimos en los últimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri, a ver cómo nuestros jubilados se acercaban a ver si podían sacar otro crédito para poder pagar la tarifa de luz o la boleta de gas. Mire qué diferencia, señor Presidente, y ahora vienen a hacernos clases de ampliación de derechos o derechos que nosotros no, señor Presidente. Nosotros somos el gobierno que nos tocó afrontar la herencia que nos dejaron más la pandemia. Y en ese marco, en menos de un año, ya estamos vacunando a nuestros adultos mayores para que próximamente puedan poder desenvolverse en la vida, próximamente puedan abrazar a sus padres, a sus hijos y a sus nietos. Es el gobierno que sostuvo la economía en estos últimos meses. Es el gobierno que puede y pudo mirar a los ojos a aquellos que lo votaron porque está cumpliendo con cada una de las promesas que hizo en campaña, no como aquellos que vinieron a hablar de pobreza cero, no como aquellos que vinieron a hablarnos en el 2015 de que iban a reducir el impuesto a las ganancias y lo único que hicieron es aumentarlo donde más trabajadores pagaron en estos últimos años. Por eso, señor Presidente, venimos con alegría a votar esta ley. Venimos con la convicción que tenemos los peronistas porque siempre fue el peronismo y el kirchnerismo el que le dio los mejores años a nuestros niños y a nuestros viejos. Los años más felices fueron, son y serán peronistas y kirchneristas. Muchas gracias, diputado Gormioli.